Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, vamos a platicar a continuación con Enrique Samaniego, presidente de OCB Laguna, sobre la llegada de la nueva aerolínea en Torreón con vuelos a Ciudad Juárez y Mazatlán, y también sobre los pendientes que existen en materia de infraestructura para poder apoyar más el turismo y la realización realmente de convenciones y de eventos fuertes que le den sustento a la laguna como un sitio atractivo en este sentido. Muchísimas gracias, Enrique, por tomarnos la llamada y por estar con nosotros en Contextos. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues lo primero, ¿con qué ojos ven la llegada de esta nueva aerolínea después de la mala noticia de la cancelación del vuelo a Houston? Bueno, sin duda alguna es una excelente noticia que tengamos aquí ya una nueva aerolínea, la aerolínea TAR, que, bueno, se había puesto ya en la mesa de propuestas para que se realizara y tuviera Torreón un vuelo de aquí, principalmente de Torreón a Mazatlán. Ya ve que todo lo que tenemos es un corredor económico que ha intensificado muchísimo el tráfico y a pesar de que la carretera se ha cortado las distancias a través de esa infraestructura de comunicaciones, de todas maneras, hacía falta un vuelo que estuviera al nivel de la ciudad de Torreón que va muchísima gente a Mazatlán. Yo creo que este vuelo nos va a ayudar muchísimo a acortar los tiempos a que se genere mucho más de ambas partes el turismo por parte de nosotros hacia el puerto y también ellos vienen hacia acá, aunque aquí no haya playa, bueno, pues le ven otros atractivos. Aquí por lo general el turismo es de negocio, pero también últimamente se está incrementando mucho lo que es el turismo de deporte. Tenemos aquí lo que es el turismo de... Tenemos el Maratón Lala, tenemos la Copa Santos, los señores que acaben de pasar y otros que tenemos aquí en Puerta, o sea, son muchos eventos que se están promoviendo para incentivar el turismo local. Entonces, esta llegada de Aorotar va a tener tres rutas a partir del 18 de julio, y bueno, una es de aquí a Mazatlán, a León, al Bajío, y aparte puede haber conexiones con Chihuahua y Manzanillo. Entonces, no solamente es la conexión de Torreón-Mazatlán, sino que también nos va a estar abriendo otras líneas de conexión, que eso viene a incrementar precisamente el atractivo de conexión turística aquí a la ciudad de Torreón. Bueno, independientemente, Enrique, independientemente del turismo, bueno, pues ya sabemos que los vuelos con motivo de los negocios son sumamente importantes para la laguna. También se va a abrir el vuelo a Juárez, ¿cierto? Bueno, en este mismo... por esta misma aerolínea también se abre el vuelo a Ciudad Juárez. Eso también es sumamente importante. A Juárez, a Mazatlán y a León, el Bajío. Ajá. ¿Qué concepto de aerolínea es? ¿Una aerolínea de bajo costo? Es una aerolínea mexicana que está operando actualmente en la Ciudad de México y que ahora pone el servicio aquí. Bueno, vamos a esperar que dé muy buen servicio. Vamos a esperar que cumpla precisamente con atender a una necesidad que tenemos los torreoneses y que aparte pues extiende a tres destinos más y con conexión a otros, independientemente de estos tres. Yo creo que si las aerolíneas se están fijando en Torreón, es porque Torreón hoy por hoy está creciendo mucho. Miren usted, por ejemplo, la ocupación hotelera desde 2015 a 2014 tuvo un reapunte de un punto, medio punto. Sin embargo, ahora lo que es el 2016, por ejemplo, en el 2015 tuvimos el 39.85%. Ahora en el 2016 traemos el 44.43% de ocupación. En febrero traemos el 51.20%, ahora traemos el 58.14%. En marzo traemos el 49.87%, ahora traemos el 61.66%. De tal manera que si vemos esos renglones, en enero creció 4.58%, en febrero 6.94%, en marzo 11.69%, y en abril 9.73%, todavía no tenemos el mes de mayo, pero este puntuaje nos da un promedio dentro de estos cuatro meses de una ocupación hotelera, pues de un 8.5%, casi llegando al 9%. En relación al 2015, yo creo que son datos muy importantes que la Oficina de Convenciones y Distantes está tomando y está monitoreando a través de nuestro observatorio turístico que cuenta con herramientas y tecnología adecuada para estar pendiente de todos estos acontecimientos conjuntamente con los datos que se recaban de la propia hotelería. Platicamos con Enrique Samaniego, presidente de OCB Laguna. Déjame preguntarle algo, Enrique. ¿Cómo va el proyecto del Centro de Convenciones? Sí, desde que el Centro de Convenciones, pues ha sido un sueño anhelado de todos los laguneros. Ya hemos visto que el año pasado se pudo comprar ese terreno para tal fin y había un recurso que ya estaba en la Ciudad de México para aplicarlo ya a la construcción de lo que es el Centro de Convenciones. Ahora se acaba de anunciar ya que el convenio ya está listo, el recurso ya se obtiene y ahora, bueno, pues ya en breve se pondrá la primera piedra para que tengamos un centro de convenciones digno de la ciudad que va a albergar a más de 5.000 visitantes y que va a detonar también la inversión hotelera, la inversión restaurantera que conjuntamente por el área donde se va a instalar pues también está un desarrollo sumamente importante que es el del estadio, la ampliación del estadio en su segunda etapa y que tiene una inversión de más de 600 millones de pesos donde se pone un concepto muy importante de lo que es un centro comercial soriana y un acuario y otros atractivos que sirven conjuntamente para el turismo. Entonces yo creo que hoy por hoy Torreón está en un desarrollo que ha sentado un precedente importantísimo en estos dos últimos años. Tenemos el paseo de la Morelos que también está programado para terminarse el próximo octubre. este noviembre por ahí y el teleférico que también son elementos que fortalecen al segmento turístico. La visita de esa asociación latinoamericana que la tenemos también precisamente del 19 al 21 de octubre y que por primera vez nos visitan cerca de... no cerca, nos visitan 20 países, 13 de Latinoamérica y otros 7 que son invitados en la cual la OCB, Canadá, Cámara de Comercio estamos participando activamente conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado para tener esa organización adecuada y tener una recepción digna de nuestros visitantes en la cual se generan mesas de trabajo y para que nuestros empresarios de todo el país puedan concertarse en esas fechas en la ciudad de Torreón y puedan vender sus productos para exportarlos a esos países. Yo creo que es una gran oportunidad. Ojalá se pueda coincidir con la obra terminada que tenemos aquí en Morelos y Teleférico dado que esas visitas son detonantes de obra y sería muy bueno que coincidiéramos con eso pero yo pienso que para el fin de año tendremos un torreón nuevo un torreón diferente a lo que habíamos visto antes ese rescate de la avenida Morelos y que conecta al final con lo que es el centro histórico de la ciudad pues yo creo que es un paso trascendental al lado de que estaba en el abandono se habían caído las rentas de los inmuebles había muchos inmuebles vacíos y ahorita pues hay muchas propuestas ya de inversión hay compras, hay renta de espacios y se está haciendo un proyecto muy interesante la plaza de armas va a ser un espacio donde van a poder estar ahí los carros también de la oficina de convenciones visitantes para poder dar los paseos turísticos, etc. yo creo que hay cambios muy significativos y muy importantes Enrique, déjeme interrumpirlo porque pues sí, digo la vocería de las obras la tiene el municipio pero lo que nos interesa tratar con ustedes dice a la brevedad la construcción del centro de convenciones ¿Cuánto tiempo es a la brevedad, Enrique? Mire, no le podría decir yo en qué momento pero no tardamos mucho en que nos informen cuándo se va a poner la primera piedra para empezar el desarrollo de construcción del centro de convención ¿Cuántos años tiene ya Enrique Peña Nieto frente al gobierno federal? Pues ya son, va a cumplir, son cuatro años Son cuatro años ¿Fue promesa de campaña? Fue una promesa de campaña del presidente Peña Nieto y con la coordinación del gobierno del estado se ha logrado ya de que se pueda liberar ese recurso para la aplicación del centro de convenciones Pues vamos a ver si nos alcanza el tiempo antes de que se vaya Enrique Peña Nieto Ojalá, ojalá, ojalá Nosotros estamos platicando mucho al respecto y Torreón necesita ese centro de convención Ajá Enrique, es importante dado pues todo esto esta disertación que usted ha hecho sobre las ventajas competitivas de Torreón y lo que se ha venido haciendo en cuanto a la infraestructura Si nos pudiera señalar desde la actividad turística ¿Cuántos ingresos ha representado este rubro a la economía del municipio? Pues mire Le estaba comentando sobre la ocupación hotelera que es uno de los puntos de referencia que son más importantes precisamente para saber qué derrama económica tenemos en esto y dentro de esa puntuación igual no sabrá decirle con precisión en este momento pero sí ha sido considerable la derrama económica que ha habido porque la ocupación hotelera se debe precisamente a los eventos que se han estado llevando a cabo aquí en la ciudad de Torreón acabamos de tener la de los rotarios la de ginecología acabamos de tener también la de la de club rotario en todos estos eventos pues los hoteles han estado con una capacidad bastante aceptable y eso la gente viene a los congresos pero también va al centro a comprar también va a los restaurantes también va a los museos entonces todo eso genera una derrama económica importante que no no tengo ahorita el dato este exacto para poder dárselo pero pero sí se siente mucho mayor movimiento en la generación de la derrama económica en la ciudad bien pues le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que hayamos podido conversar con usted por supuesto son muy buenas noticias la llegada de esta aerolínea TAR y y bueno ojalá y que también desde la oficina del centro de convenciones y visitantes de la laguna pues se empuje la idea de recuperar el vuelo a gesto sí es es la idea se está promoviendo mucho este la gestión para porque es muy importante ese vuelo que no se suspenda y bueno si no es con esta línea pues igual pues puede ser con otra línea pero yo creo que es de del interés general de los torriamenses bien pues muchísimas gracias Enrique por tomarnos la llamada y por platicar con nosotros y con el público de contextos muy amable muchas gracias hasta luego Enrique Zamaniego presidente de OCB Laguna estuvo con nosotros